Terminamos la primera charreada en la Arena Vallarta. Pepe Samperio, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarlos, como siempre. Una charreada complicadita, porque pocos lazos, pero muchos puntos. Sí, la verdad que estuvo muy complicada, muy cerrada desde el principio con nuestros compañeros de Tamaulipecos, desde La Cala. Nos fuimos muy pegados hasta los pasos de la muerte, con un punto de diferencia, y quedaron ellos arriba de nosotros. Vamos en segundo con 3-7-4. Esperemos que no sean suficientes. ¿Cómo has visto las instalaciones, el ganado, las yeguas? No, pues como siempre, la Arena Vallarta tiene unas instalaciones espectaculares, unas instalaciones de primer nivel. El ganado, un ganado muy cómodo, como es acá, pegado a la costa. Ganado por el clima, tiende a ser más cebú y está un poquito más flaco. Un ganado muy cómodo, un ganado para meter muchos puntos. Pepe, sabemos que del 26 al 29 de marzo tendremos el torneo de Rancho San José. Así es, hacemos una cordial invitación a toda la afición charra para que nos acompañe del 26 al 29 de marzo, allá en su casa, Lagos de Moreno, Pueblo Mágico, las instalaciones del lienzo Charo Santa María y en las instalaciones de la Feria de Lagos de Moreno, para que nos acompañen al Millonario San José, que es el aniversario de nosotros de Rancho San José. ¿Qué va a esperar la gente de Rancho San José para ese torneo? ¿Qué nos va a ofrecer? Deportivamente va a haber caladero, punteadero femenil, caladero de parejas, que es una innovación, coleadero abierto, todo esto se va a regir por la asociación de cuartos de milla y lógicamente la competencia por equipos y aparte un ambiente de familia, un ambiente muy agradable que se vive ahí en esa zona de Jalisco. Perfecto, pues invitamos a toda la familia Charra al torneo de Rancho San José y pues por allá nos vemos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y saludos a todos.